Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. Siete de la mañana, cuatro minutos. En Colombia somos un país de desagradecidos. No todos, por supuesto. Ese es un lugar común. Pero sí hay unos desagradecidos que lamentablemente hacen mucha bulla. Que tienen muchos seguidores y que se sienten importantes porque les dan clics, porque les dan likes, porque les hacen comentarios en las cosas que ponen en redes sociales. Pero realmente no saben el daño que le hacen al país. No saben el terrible efecto que genera envenenar el alma de la gente, especialmente el alma de los más jóvenes. No entienden las consecuencias terribles que eso genera en nuestra democracia. Lo digo porque calificar a los soldados de Colombia de una manera diferente a héroes es por lo menos equivocado. Seguro, sí. Evidentemente hay unas manzanas podridas como en todo lado, pero la institución es una admirable. Este fin de semana un grupo de por lo menos unos 300 hombres puso el pecho para detener al narcotraficante más importante del país. Capturaron a uno de los más sanguinarios del mundo, uno que estaba volado hace años. Y lo hicieron de una manera impactante, implacable, impecable. Uno de los nuestros murió. Su nombre es Edwin Blanco, teniente de la policía colombiana. 34 años, policía. La crema de la crema, acaba de decir el general Vargas aquí en la FM. Soltero. Dio su vida en la institución, en medio de la manigua, protegiéndonos, defendiendo a su patria. Él hacía parte de los hombres que estaban cuidando el cerco que le montaron a Otoniel. En Colombia pretendemos olvidar lo que vivimos, pero son escenas de película. Hombres a rapel, con visores nocturnos, fuertemente armados, que abren fuego en medio de los árboles, el viento, los animales, la noche, para enfrentarse con narcotraficantes terribles de talla mundial. Edwin Blanco tenía 17 felicitaciones, era un hombre condecorado. Un mártir. No calificarlo de héroe es un despropósito. A su familia, a sus amigos, solamente nuestro agradecimiento. A los que se quieren hacer famosos ya que no pudieron de otra manera, tratando de insultarlos, oídos sordos. Simplemente, fracasados. Los que muy preocupados deben estar hoy son los mafiosos, los narcotraficantes, los que están al margen de la ley. Las autoridades colombianas llegan. A veces se demoran, pero llegan. La captura de Otoniel es testimonio de eso. Como también es la muerte de Pablo Escobar. Y de todos esos bandidos. Como también, la captura de Otoniel es testimonio de que no se puede bajar la guardia. De que este es un país, desafortunadamente, con récord en cultivo de drogas. Con un vecino que se arma todos los días hasta la muerte. Con un proceso de paz cojo. Y con una delincuencia que no se tiene. Pregúntele a su abuelita o a su mamá en el barrio a ver si no le están robando las cosas. Y si no está lleno de jíbaros el parque de la esquina. No se pueden tener unas fuerzas armadas débiles. Una policía débil. Colombia necesita seguridad. Más héroes. No más influencers. Que hagan caja de resonancia de lo que quieren oír los verdaderos mafiosos. Que se visten de salvadores. Reciben dineros a oscuras. Y les encantan las bolsas de plástico. Los que nos quieren llevar al camino de Venezuela. Los que les encantaría ser parte del cartel de los soles. Mucho cuidado, señores influencers. Que ustedes también tienen responsabilidad en todo esto. 7.8. Esto es la FM. Las noticias como son. 7.8. Las noticias como son. 양stras como son. Las noticias como son. Gracias por ver el video